¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres? El amor te va a pasar, no se debe recordar Fui la visión de tu vida, digno de la vida En el recinto pasado, no me puedo confirmar Si la cosa que tú no quieres, se pudiera la canción Me quisiera lo mío, que me tengas a dar Con qué tristeza miramos, un amor que se rompa Y es un pedazo de larga, que se arranca sin piedad Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor te va a pasar, no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, digno de la canción El recinto pasado, no me puedo confirmar Si la ilusión de tu vida, si la ilusión de tu vida, se pudiera alcanzar Me quisiera lo mío, que me tengas a dar Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo de larga, que se arranca sin piedad Es un pedazo de larga, que se arranca sin piedad Es un pedazo de larga, que se arranca sin piedad Gracias por ver el video